Se trata de las jornadas de tradición y cultura popular con la que pretendemos, por un lado, recuperar tradiciones arraigadas en nuestra comarca y, por otro lado, conseguir que las nuevas generaciones las conozcan, se enamoren de ellas y las mantengan vivas, porque pobre daquel que reniega de sus tradiciones. Estas jornadas se van a llevar a cabo en tres zonas diferentes de la comarca de Cartagena, la zona oeste, la zona norte y la zona litoral. Y, precisamente, en esta última, en Cabo de Palos y la Manga, comenzaremos el próximo fin de semana de junio con las actividades propias de las jornadas. Nuestro objetivo es que estas jornadas sean solo el comienzo de un trabajo que se prolongue a través del tiempo y que pase a formar parte de la oferta formativa de la UP. Bueno, y estamos aquí para presentar la imagen de estas jornadas, el cartel anunciador de las jornadas de tradición y cultura popular de la Universidad Popular de Cartagena. Para nosotros, esta imagen tenía que representar todas las tradiciones artísticas y culturales que van a estar presentes y, por supuesto, tenía que ser una obra artística en sí misma. Por eso, hicimos el encargo a nuestro Javier Lorente, nuestro querido artista cartagenero y gran conocedor de nuestra cultura popular, de un cartel que reflejará, sin duda, todo aquello que va a suceder en estas jornadas. Este cartel recoge la esencia de lo que van a ser las jornadas y de la cultura, en definitiva, de nuestra tierra. Como concejal de Cultura, tengo que deciros que me hace especial ilusión estar hoy presentando este proyecto que he seguido personalmente desde sus inicios, cuando nos reunimos en la Casa del Procurso de La Palma y comenzamos a lanzar esas ideas sobre cómo podríamos poner en valor esta riqueza cultural de nuestra tierra de Cartagena. En este encuentro nos contagiamos los unos a los otros de emoción, de ilusión y de compromiso con las costumbres y tradiciones de Cartagena. Os invito a visitar nuestra web www.cupe.cartagena.es que enumera nuestra agenda con una descripción detallada de todas las actividades. www.cupe.co.ar y www.cupe.com.ar y www.cupe.com.ar y ¡Gracias! ¡Gracias!